bueno pues aquí estamos con tres gps el exploba evo 5 el garmin element room y el perdón el wahoo element room y el garmin 1030 vamos a probarlos voy a ver cuál me gusta más yo siempre bueno siempre he sido de reloj vale vamos a ver vamos a probar todos un poquito vamos a encender los primero a ver qué tal encienden 1 2 y 3 bueno el más rápido ha sido el garmin en encender el element room is warming up y el exploba todavía no está no está encendido ahora exploba el segundo y el wahoo ya habíamos oído que tardaba un poquito más ahí lo tenemos bueno pues lo tenemos sin tocar tal como viene con el tema de luz automática ambos todos vamos a entrar aquí primero en la ruedecita azul entramos en sensors le damos al pedal otra vez por si acaso que se despierte vamos a power meter search ahí lo he encontrado efectivamente este es mi calibrado muy bien lo he encontrado lo hemos calibrado muy bien muy bien y ahora vamos a la banda de pecho que es una wahoo la que tengo ahora mismo cuesta a ver si la encuentra al ser wahoo tengo mis dudas porque como esta marca tiene la suya propia searching ah no fenomenal me lo coge muy bien 71 pulsaciones por minuto fenomenal bueno pues ya estamos preparados entonces para ir a la ride perfecto vamos a ver aquí lo que encontramos vale ahora en este voy a tener que irme al acompañan app de wahoo como veis aquí bueno pues simplemente el wahoo tiene otro sistema hay que primero por supuesto conectar por bluetooth tanto el pulsómetro como el potenciómetro al teléfono y luego abrir la app de element room del gps de wahoo y ahí bueno pues conectar aquí energía que es el potenciómetro y aquí el pulsómetro es otro sistema bueno añadir sensor queremos hemos dicho frecuencia cardíaca ahora conectamos y añadimos ahí va nuevo sensor detectado pues si venga fuera ¿caleó el sensor de potencia? no a ver primera cosa que veo a quien no se le ha olvidado darle a iniciar al potenciómetro o cuando te paras alguna historia pues claro aquí mira los de wahoo que son muy listos pero te pone ahí comenzar a recorrer y aquí no bueno venga vamos allá un buen escenario oye han limpiado la parte del medio y la de los lados la han dejado sin limpiar te has fijado ¿no? sí pero hace mucho tiempo hace tiempo ¿no? sí quedaría bonito todo limpio aunque así oscurito le da un toque tenebroso también chulo le da un toque de la época de la época sí vale pues aquí está el río y a la derecha está la carreterita tranquila que vamos a coger para hablar un poquito y además que tiene tiene sombras tiene árboles con lo cual vamos a ver lo más importante de un gps que son las sombras bueno una cosa que he visto aquí es que cuando paras en el wahoo te pone pausa automática cuando empiezas te pone que se empieza y lo tienes todo muy 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 clarito y eso me gusta bueno lo principal las sombras yo casi os lo dejaría a vosotros para decidir aquí hay árboles esta carretera que me he venido es tranquila pero ojo eh ojo si no me mato y rompo tres gps de golpe vamos a ir con cuidado por aquí ahí ahora ya mejora vale bueno pues lo que os decía me está encantando el exploba teniendo en cuenta que tiene pantalla táctil aunque la verdad ahora veréis cuando en el wahoo se ponen menos y menos información en la pantalla y hay más contraste entre el blanco y el negro es una pasada lo bien que se ve lo brillante que es el negro y el blanco el contraste que hacen y mientras el garmin nos muestra todas las luces y sombras del bosque pues el wahoo ya veréis que es una pasada voy a hacer unos cambios y esta es otra de las cosas que me gusta tanto del wahoo como del exploba el exploba se ha inspirado tanto en el garmin como en el wahoo y han sacado un producto que me encanta vais a ver vale pues a ver en las flechas si le doy aquí para arriba veis como va cambiando cada vez menos fields menos campos el mínimo que tiene son tres los números un pelín pequeños porque el wahoo hace lo mismo lo que me gusta del wahoo es que los números son más gordos y aunque la pantalla es más pequeña si os fijáis ostia ante el contraste de los vatios aquí tengo los vatios en negro además claro los que nos gusta ir a vatios que sean en negro mola es un detallito que mola es cuadradito no sé me gusta me gusta a mí mucho el wahoo y el exploba bueno me gusta menos los números pero joder está guay si quieres más campos pues si quieres más campos pues puedes tenerlo simplemente haciendo así poniendo dos menús de campos también puedes por supuesto en el garmin poner dos menús de campo y pasar con el con el dedo veis aquí hay dos menús de muchos campos podría hacerlo pero tendría que entrar en menú estar un buen rato haciéndolo o en casa antes de salir o en casa antes de salir pero no no de esta forma tan intuitiva y rápida aquí si quieres pasar a la siguiente página le das al botón de forma que si los campos los abrimos así ves este campo mira que chulo aquí con la gráfica con el contraste en negro súper chulo si hacemos así uy perdón si hacemos así aquí son todos botones pasamos de página y ahí llegamos bueno hay quien dice no que estos botones no están bien yo creo que están bastante logrados y protegidos y para que duren y ya sabemos que wahoo busca que las cosas duren es cierto que con el guante puede haber algún problema yo soy de guantes finos de no guantes o de quedarme en casa entonces bueno tampoco veo tanto problema siempre y cuando siguen guantes finos y si no rodillo ese para mí porque yo quiero la cámara le voy a dar aquí a grabar este precioso paisaje lo único que pasa cuando grabas es que bueno que te aparece ahí ese rec y bueno te puede interesar ver lo que grabas aunque también está bien que te des cuenta que esté grabando porque bueno no siempre quieres estar grabando igual por error le das y eso bueno venga seguimos vale seguimos ahora con el mapa vamos a poner el mapa ahí mapa uy perdón aquí mapa y ahí mapa ah vale bueno aquí en el garmin donde pone listo para navegar normalmente te pone el nombre de la calle eso me gusta ahora debe ser que como no estamos más que aquí perdidos igual aquí no hay nombre de calle y pone listo para navegar no lo sé cuando paramos se ve mejor el garmin tiene más luminosidad porque claro sabes ahora baja y ya se ve peor cuando pones la luminosidad que vas a llevar normalmente porque claro si no se te acabaría la batería enseguida pues se ve peor bueno el garmin cuando para sale una pausa así en naranjita grande y también te indica no obviamente también le explora pero este se ve súper guay y luego te dice recorrer bueno pues venga vamos bueno pues si sois vosotros los que estáis recorriendo y queréis ver el mapa pues podéis juzgar vosotros mismos garmin guajú que tiene más colores normalmente aquí quizás en esta zona un poquito más rural pues aparece menos color es más sencillito el guajú va a la sencillez a no complicarte la vida y las líneas pues no te pone muchísimas muchísimas líneas como el garmin y cuando estás en la ciudad y todo eso pues aparece en todas las calles callejón citos no el guajú va más a lo sencillo y eso me gusta para los que no somos frikis de este tipo de tecnología pues se le agradece pero me gusta mucho le exploba porque es una cosa intermedia y ves el río a la izquierda con el agüita en azul la carretera a la derecha y ahora aparece poca información pero cuando estás en la ciudad luego os lo enseño aparece más información y me gusta me gusta mucho luego puedes tener dos campos aquí abajo que también está bien aquí puedes tener arriba otro campo en este caso potencia no tocado nada y tal y como viene más o menos y aquí pues listo para navegar y la calle bien pues ya me vuelvo a casa bueno yo no soy no soy de usar el gps no soy no soy de para nada de ir siguiendo lo que un gps me diga y menos en bicicleta pero bueno para eso se supone que bueno pues que funcionarán todos más o menos ya podéis ver vídeos por ahí sabéis que que el guajú a veces te lleva a callejón o sin salida que el garmin también que tienes que tener mucho cuidado conseguir a veces por ejemplo tienen la opción de llévame a casa por el camino más corto pero el camino más corto igual te da contra un un muro de ladrillo entonces bueno principalmente yo lo que quiero es que veáis aquí como se ve ahora está con todo todas las pantallas con todos los datos para los que sois de mucho dato yo soy de ver mal de cerca necesitar gafas y me gusta sencillo me gusta que se vea no llevaría nunca tantos tantos campos de hecho mirad voy a enseñar lo que yo llevo siempre en lo que yo hasta ahora llevado un reloj corazón y potencia son mis dos datos cada cinco kilómetros me indica cuántos kilómetros llevo según lo que lleve ya sé lo que tardo en volver conozco las carreteras y si un día me pierdo y hago el tonto desde luego es un día en que no me importa mientras tenga comida y tiempo por donde voy esa es mi forma de ser con lo cual aquí pondría pocos campos no tantos como estos en todo caso que se vea que se vea y hijo es y si 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 además puedo grabar pues para mí para mí en concreto genial me parece un jueguito súper chulo y bueno pues el wahoo si además tiene los led que no hemos hablado de los led pero tiene unas funciones muy buenas que te pueden dar información luego con los radares con muchas cosas interesantes con el gps también para las direcciones pues súper bien también y bueno ya sabemos que garmin lleva muchos años que tiene tiene muchas posibilidades y tal en los menús más que otros pues si sois frikis de eso y estáis con garmin con neta muerte y tenéis todo garmin y queréis seguir con garmin pues bueno pues compraos un tax bueno y qué quiere decir qué quiere decir que exploba también tenga su propio rodillo que quiere decir que guajú que tiene rodillos maravillosos pues esté sacando un potenciómetro ahora que va con retraso que que ahora en febrero parece que lo van a sacar que quiere decir que garmin haya comprado tax bueno pues que ya sabéis la integración de gps es de potenciómetros y de rodillos como una herramienta casi una sola herramienta una herramienta mixta de trabajo para el ciclista avanzado pues es súper importante y todos están intentando posicionar no pero bueno aunque todos tengan compatibilidades pues siempre hay cosas que se podrán hacer unos con conect y con el garmin y conectar el rodillo a tus rutas gestión el garmin oa tus rutas que tienes grabadas en la compañía nap en guajú y bueno pues ya sabéis todos irán un poquito también pues intentando a la vez que ofrecen algo para de un uso universal pues bueno ofreciendo cosas también que son únicas de cada marca bueno es de noche y estos dos automáticamente se ven muy bien este no se ve mal pero no sé si es todo lo que puede dar o hay que trastear luego lo miramos bueno pues ya está corregido estaba off venía off de fábrica así que lo hemos puesto no ni bonito bonito él explora como veis de noche bueno si os ha gustado dadle al like compartir suscribiros más sobre estos gps es pronto